Simplemente no tiene nada que ver. Por lo siguiente, el ciclo de 130 años no es múltiplo de 52. No sirve para aplicar un mecanismo. El primer múltiplo de 52 que al mismo tiempo sea múltiplo de este fenómeno que te permite aplicar ese mecanismo es el de 260 años. No es el de 130. A los 260 años ¿cuántos días de desfase? Es decir, ¿en cuántos días se te quedó grueso el bisiesto? En dos días. ¿Se ajustó el mecanismo a los 260 años? Bueno, si se hubiera ajustado a los 260 años ya tenemos dos días de desfase. Digamos que comenzamos el año dos días antes. ¿Qué habría pasado con los cargadores? Habían cambiado de consecuencia. En vez de caer el año en Cali, ahora me está cayendo ese parque. ¿Ven? Los cargadores hubieran cambiado cada 260 años. Sin embargo, al estudiar la arqueología de Anáhuac resulta que no cambiaron cada 260 años. Los científicos dicen que fue cada 500 años. Nosotros sabemos que el único número que cabe ahí es 520. Cuando digo los científicos me refiero a los verdaderos analistas del calendario como Calderón y demás, esto todavía no ha llegado a la academia. Los académicos no se han dado cuenta del cambio de cargadores. Lo más cercano es algo que leí en la revista Arqueología Mexicana que dice Bueno, hay un calendario con cargadores de flor y ese debe ser Hormeca. El otro debe ser Maya. El otro debe ser Zapoteca. El otro debe ser Nahuatl. No. Es una hipótesis de Hermoso. Que trata de explicar la divergencia como si fueran diferentes pueblos con diferentes cargadores. Entonces, esa hipótesis no te explica por qué en la época mexicana los cargadores empezaban en casa. ¿Por qué los años mexicas empezaban en casa y no en Ciparte? ¿Por qué los años mexicas se llamaban casa, conejo, caño y pedernal y no empezaban con Ciparte? ¿Por qué? Eso hay que explicarlo. No basta con decir que el calendario mexica era diferente a los mayas. Hay que explicarlo. ¿Sí? Ya esto es arqueología. Es decir, la fuente mexica dijeron cuando empezó la última sección de este sol. Lo dijeron de una manera muy clara. Una y otra vez. Es uno de los datos más fuertes de acá. Se los voy a traer en otra clase donde vamos a hablar de los soles. De los soles y del mecanismo de fuego nuevo. Porque están muy vinculados. Pero el mecanismo de fuego nuevo implica otro principio que se llama, ya ustedes saben, el año siderio. Y no quiero mezclarlo ahora con esto que estoy hablando. Estoy hablando de años trópicos y años barcos. ¿Bien? Así que se queda tu pregunta para la siguiente. ¿Sí? ¿Y ese día que nosotros estamos ahí suponiendo que nos sobra? Sí. Cuando son años de pacto, supuestamente hay que entrar un día anterior. O sea, no hay que entrar... Eso no deja la evidencia. Entonces, si hicieran esa, bueno, que se tomara en cuenta esa... Esa luz, ¿verdad? Entonces, sería el proceso que encuentran las casas. Sí, el mecanismo sería no aplicar a un desierto. Deja aplicar a un desierto y se te ajusta otra vez. Pero fue eso lo que ocurrió realmente. Este... A ver, Cepin, sí. Ese ajuste de cuatro días... Sí. ...tiene que ver con el cambio de cargadores. Ya te adelantaste mucho. Sí. Te adelantaste mucho. Sucede lo siguiente, mira. Vamos a... Vamos a un principio simbólico real del calendario, no especular. Ustedes saben que cada signo de los huentes tiene un robo. Y un elemento. Vamos a pintar la parte de arriba del arruero, digamos. Aquí tenemos Cipactli, Egecatl, Cali, Cualpalli, Coatl. Acá que tenemos... Cucacuatli, Oli, Tecpatl, Kiauitl y Xochitl. Bien. Estos son los signos que todos conocemos. Pero, ¿cuáles son sus rumbos? A ver, el rumbo de Cipactli. Es el este. ¿Y su elemento? El fuego. El rumbo de... ¿Egecatl? Norte. Norte. ¿Y su elemento? El aire. ¿Rumbo de Cali? Oeste. ¿Y su elemento? El agua. Lagartija, sur. ¿Y su elemento? La tierra. Y otra vez cierra aquí con el este cuyo elemento es el fuego. ¿Cuál es el elemento de...? A ver, lo pueden sacar por test. Tecpatl, ¿de qué rumbo es? Del norte. ¿Norte su elemento? El viento. El viento. Por lo tanto, ¿qué agua es el? Es... Oeste. Oeste. ¿Y su elemento agua? Agua. Xochitl. Sur. Sur. El elemento tierra. Y... ¿Oeste también es sur, obviamente? Cierro. Ese cuadro. ¿Cuál es el elemento tierra? ¿Y después el sur que viene? El norte. Perdón, el este. Este. ¿Y su elemento? Fuego. Fuego. Entonces tenemos un conjunto de relaciones simbólicas. Que no es tan simple como decir, son los signos. No. Son los signos y algo más. A diferencia de los signos que hacen cuartos. Es decir, los cargadores hacen cuartos. Por lo tanto, hacen estructuras de cuadrados en la veintena. A diferencia de eso, los elementos secundarios o asociados hacen pentáculos. ¿Por qué? Porque a los cuatro elementos se me vuelven a repetir. La dividida en la veintena es cinco partes, no cuatro. Si yo voy a aplicar un mecanismo que involucra, entonces, un ajuste de tonales, tengo que tener en cuenta, no solo estos signos, tengo que tener en cuenta sobre todo este simbolismo secundario, porque este es el que me permite hacer el ajuste. De ahí que sea tan grave de pronto decir, no, ahora, Tepat ya no está asociado a la media noche, sino al mediodía. Bueno, si trocas eso, trocas todo lo demás. ¿Ves? Entonces, es decir, tenemos que la serie simbólica, o el simbolismo secundario de los tonales, solo me permite hacer ajustes de tonales en paquetes de cuatro. Así como el mecanismo de los cargadores solo me permite trabajar con paquetes de cinco. ¿Ven? Si yo solo puedo hacer ajustes de tonales en paquetes de cuatro, nunca de uno, ni de dos, ¿qué pasa si yo hago un ajuste de un solo tonal? Bueno, un año que debió ser, digamos, del norte, de pronto se me transforma en año del este, y estoy acumulando dos años del mismo rumbo, ¿comprendes? Estoy rompiendo esa secuencia. Para mantener la secuencia, al mismo tiempo comer tonales, los saltos tienen que ser de cuatro en cuatro. No queda más remedio. Los saltos tienen que ser de cuatro en cuatro. Si yo tengo un salto de cuatro tonales, me estoy comiendo cuatro días, ¿cada cuánto tiempo se acumulan cuatro días de desfase entre el cielo y el calendario? Cada 520 años. Y eso es exactamente el ciclo que han detectado los arqueólogos de cambio de cargadores. En otras palabras, cada 520 años el cargador se ubica cuatro tonales antes, y echa a rodar el siguiente juego de cargadores. Les pongo un ejemplo. Este año, yo voy a llamarse casa, pero no, comenzó cuatro tonales antes. ¿En qué hago esto? Entonces se echa a rodar la siguiente cruz de cargadores. Luego, la cruz de cargadores salta en un punto hacia adelante, a través de un mecanismo de comienzo retroactivo en cuatro días. Es lo único que te permite hacer este simbolismo secundario, no puedes hacer otra cosa. A menos que alteres la rueda del símbolo, eso no hubiera tenido ningún sentido. La clave de este asunto es que todo es especulativo hasta que llegamos al ciclo de 520 años que aparecen las piratas. Claro, los arqueólogos hablan de cinco siglos porque hablan en términos del calendario gregoriano, que manejan siglos de cien años, por supuesto los anahuacas no hablaban de 500 años, hablaban del número anahuaca más parecido a 500. Esto se llama mecanismo de comienzo retroactivo del año, o de ubicación retroactiva del cargador, y esta es la gracia, se ajusta el año de esa manera, es tres veces más exacto que el calendario gregoriano. ¿Ven? Con respecto a los datos, tres veces más exacto que el calendario gregoriano. Y aquí caemos en una cosa curiosa, cuando quieres hacer cálculos que abarcan miles de años, si tú estás midiendo un proceso con una herramienta que es más gruesa que ese proceso, ¿qué pasa? Se supone que la herramienta debe ser más fina que aquello que estás observando con ella. ¿Ves? Es realmente un problema, pero un problema bárbaro, porque tienes que tener constantemente en cuenta que el punto de referencia es más tosco, se desajusta más rápidamente que aquello que estás estudiando. Para estudiar el calendario de Anahuas, de hecho, hemos llegado Juan Carlos y varias personas, hemos llegado a la conclusión de que simplemente nos olvidamos del calendario cristiano. Simplemente no puedes manejar eso, porque estás tratando de ver algo que es más fino. Entonces, únicamente pensamos en términos del calendario de Anahuas, y las cosas empiezan a caer en su orden. Salta, lo que no funciona, salta. Por ejemplo, cuando te dicen, no, que cada 130 años, un mismo día tenía... No, espérate, espérate. Te repito, no son solo los signos, son también los símbolos secundarios. ¿Cómo funciona esto? ¿Esto también te lo va a comer? ¿Ves? En otras palabras, tenemos la serie A, que es una serie continua de tonales, la serie B, que se interrumpe en un tonal cada cuatro días, se duplica, y ya. Con eso basta. No hace falta aplicar nada más el calendario para ajustarlo en proporción de un día cada 9200 años. El calendario gregoriano, Juliano y gregoriano, que usamos nosotros, tiene una exactitud de un día cada 3200 años. Ustedes se pueden dar cuenta que la diferencia es notable. Sospechamos que había un grado de ajuste superior. Pero eso ya es hipotético. Pero estamos sospechando que había un grado superior. De hecho, ya tenemos una idea de cómo era decir ajuste superior. Y quiero decirles que ajustaba el año con una precisión tal, que antes de que se cumpla el ciclo de desajuste de un día, la Tierra abrió a su órbita. ¿Ven? Es decir, ya no puede haber un ajuste superior a eso, simplemente. Estamos entonces en el límite de lo práctico. Sí. Son 520 años el múltiplo de 10 atados, ¿no? Sí. Pero cada atado, no sé si es para la serie A, que quedaba de ver 13 días, ¿no? Sí. De hecho, ese déficit de 13 días me genera un ciclo. ¿De cuántos años? Ese déficit de 13 días cada 52 años me genera un ciclo de tonal-pobal y cada cuántos años? ¿Cuántos años? Cada 40. Obviamente, 13 por 20. Entonces, esos 1040 años tienen un hemiciclo de 520 y otro de 520. Y aparecen perfectamente representados en la piedra del Sol. O sea, ¿cómo registraban ellos para llegar a sus 520 años y cambiar de cargador? ¿Cómo que cómo registraban? Sí, ¿cómo lo registraban? ¿Cómo aparecen las estelas? Sí. Es muy simple. Hasta ahora las estelas se llamaban, por ejemplo, viento y su serie. Y de pronto empiezan a llamarse de casa. ¿Cómo se llevaban la cuenta con atados? Ah, claro. Los atados tenían número de orden. Y aquí vamos, eso es lo que quieren. Quiero estudiar la semana que viene con ustedes. Pero ya les digo, sobrecitas de las fuentes. Los mexicas no solo decían, celebramos el fuego nuevo. Ya decían, celebramos el atado número tal. En tal lugar celebramos nuestro octavo atado. En este lugar nuestro noveno atado. Allá se celebró el primero. De hecho, en los registros escultóricos han aparecido ciclos de fuego nuevo representados con un número de orden al lado. Entonces, eso significa que los fuegos nuevos tenían número de orden. Ese número solo puede ser 20. Aquí no tiene más. No cabe otro. ¿Ves? Este, por lo tanto, y eso no es bueno. Si los mexicas te dicen, por ejemplo, en el año tal, celebramos nuestro fuego nuevo número 8. Basta con que sumes, para que llegue al final del ciclo. Es decir, dejan perfectamente predicho cuando se acaba el ciclo de los 1040 años. Y puesto que el ciclo de los 1040 años, por algo que veremos después, es el último del presente, quinto sol. La conclusión es que el quinto sol comenzó en el 3122 a.C. y terminará en el 2.079 a.C. Total, 5.200 años. Para referencia a que vende un año aquí, se debe a que no hay cero en la cuenta cristiana. Pero, repito, sin prueba adelante, yo quiero seguirme. ¿Alguna otra? Yo tengo una pregunta. Si supongo que cada nemontemi del año empieza con el nombre del año, ¿cómo es que siempre son los que se duplica? Es muy sencillo. La pregunta es, cada nemontemi comienza en el mismo signo que le da nombre al año. ¿Cómo es que siempre se reduplica un signo de Xochitl? ¿Ves? ¿Cómo solo ese signo se reduplica? Es muy sencillo. Vamos a cerrar el ejercicio ahora. Vamos a poner un caso real. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, cómo se llama el año 1507? Se celebró la última atadura mexica en libertad. La de 1559 se hizo clandestina. Y ese año se llamó... Quedó representado en varias piedras, por ejemplo, el monolito del Templo Mayor, que es como una piramidita pequeña así, más o menos de tamaño. Tiene atrás una piedrecita del sol. La brada. Y a los lados de la escalera tiene dos tonales. Uno conejo y... De siete cañas. Dos cañas. Uno conejo y el año siguiente dos cañas, obviamente. Entonces tenemos que 1507 fue dos cañas. En ese año el demontemio en qué signo empezó.